Un reto deportivo se viene para el piloto de motocross de Pérez Celedón, Scott Vargas. Él junto con otros dos pilotos representarán a Costa Rica en el latinoamericano de motocross de las naciones, que se realizará en Guatemala. Se viene un evento soñado para Costa Rica, para Pérez Celedón, para mi persona, el cual es el latinoamericano de naciones en Guatemala, el cual trataremos de dar yo y mis compañeros de equipo lo mejor. Un evento muy completo, van a llegar los mejores de los mejores y bueno, trataremos de estar ahí al frente, ¿verdad? Scott vive al máximo la oportunidad de competir contra los mejores del continente. Sueños, cumpliendo sueños, cosas que tal vez uno siempre admiraba a las personas que lograban esos eventos y estar uno ahí es bonito, lo acoge uno con muchísima responsabilidad y gana, ¿verdad? El piloto que a nivel nacional corre en la máxima categoría del motocross, llegará a esta competencia en un buen nivel. Tengo buena velocidad, o sea, he venido incrementando la velocidad con una muy buena moto que es la Husqvarna, que me ha ayudado muchísimo, pero tratamos de buscar ahorita un poquito más de condición física. Tuve unos problemitas de salud, que tal vez me cortaron un poquito el tema del rendimiento, pero las ganas están y estamos trabajando ya buscando esa punta de lanza. Este destacado corredor ya alista la logística para el viaje a Guatemala y hacerle frente a la competencia. Es el 9 y 10 de noviembre, o sea, el fin de semana, entonces pensamos viajar en esa semana, el día martes, ¿para qué? Para buscar acoplarnos un poquito, ver las motos que vamos a utilizar, ponernos cómodos y buscar dar gas duro. Es una selección de tres pilotos, sinceramente la federación costarricense nos ayudó muchísimo y se pusieron la camiseta en buscar a los que estuvieran en mejor nivel en este momento y bueno, gracias a Dios me tocó a mí y a dos compañeros que estoy consciente y confío en ellos que van a dar lo mejor. Scott Vargas en el Campeonato Nacional de Motocross, marcha segundo en la clasificación de la categoría MX1.